¡Tropper! ¡Bravo! ¡Y arriba! ¡Una! ¡Una! ¡Un, dos, tres! ¡Tropper! 1, 2, 3 1, 2, 3 1, 2, 3 Marito con marito 1, 2, 3 Dando con chichito Bailarina, fuerte aplauso del equipo de animación también a los DJ Papá la ley Yo quiero estar conmigo 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 Debe de me Yo voy estar conmigo Yo quiero estar conmigo Yo quiero estar Si Ya 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 Stop 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 Hello Hello No, no, no Come on Come on Come on Despierta Wake up Pa Todo Only Yes Hello ¡Hola! 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 ¡Hola!